Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo os voy a explicar cómo usar el programa Kinobea que sirve para poder seguir la trayectoria de la barra en los ejercicios y también algunas de las funcionalidades que vamos a ver. Entonces, es bastante sencillo de usar. Una vez que lo tengáis instalado, podéis arrastrar el vídeo directamente aquí, así, o lo podéis buscar en las librerías, etc. Vais pasando hasta que os salga el vídeo. En mi caso voy a coger este último, que es el más pesado, y lo que tenéis que hacer es, vais al punto donde se empiece el movimiento, aquí por ejemplo está bien, y lo primero que voy a hacer es, para que el programa sepa la distancia dentro del vídeo, voy a crear una línea que vaya de este punto a este punto, y le voy a decir la distancia. Y debería ser de 450 centímetros, al ser un disco olímpico al menos de pico a pico. Si fuese redondo, sería más fácil. De parte plana a parte plana, creo que son un poco más pequeños, pero los míos, estos octogonales, o no sé cuántos lados tiene, de pico a pico debería ser de 45 centímetros. Vamos a aplicar, esto ya lo podemos esconder, y ahora lo que vamos a hacer, volvemos a seleccionar la manita, y justo en el punto donde está la barra, le damos botón secundario, track path, y entonces lo que va a hacer el programa es, tomar como referencia los píxeles que están seleccionados, y al avanzar un frame, va a comparar ese frame siguiente con los píxeles anteriores, y entonces va a ser capaz de detectar ese movimiento comparando la imagen. Entonces, simplemente le damos al play, y va a empezar a hacer el seguimiento de la trayectoria. Voy a hacer una repetición nada más, para que veáis el ejemplo. Bajo, 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 voy bastante vertical. Esto creo que son 3 de 20 y 1 de 10, 160, vale. Creo que va a varias repes, pero bueno, lo dejamos aquí. Y entonces, para terminar la edición, botón secundario en pathedition. Y entonces ya tenemos lo que es el seguimiento de la trayectoria. Vamos un poquito antes, por ejemplo, le damos al play, y veis que empieza a hacer el seguimiento de la barra, y arriba. Otra cosa que podemos hacer es, para ver la velocidad, en configuración, botón secundario sobre la trayectoria, configuración, y en medida le podemos poner la distancia y la velocidad recorrida. Esto solo se puede hacer porque antes hemos tomado la línea como referencia. Si no, el programa no sabe las distancias dentro del vídeo, como es lógico, y no puede calcular la velocidad, lo calcula por píxeles al segundo o algo así, que es lo único que puede calcular. Yo he tomado como referencia los discos, pero si vosotros tenéis vuestra altura, por ejemplo, o cualquier otra medida que sepáis, también la podéis tomar. Que esté, digamos, más o menos dentro del mismo eje Z, sería. Si está un poco más para adelante o un poco más para atrás, las medidas se confunden y es más impreciso. Pero bueno, entonces, ahora veis que tenemos la velocidad. Vamos a marcar la velocidad. Voy a ponerlo para que vaya más lento, para que se pueda apreciar, y le voy a dar al play. Ves que está 0,05 metros por segundo, y empieza a bajar. Empieza a bajar, empieza a bajar, está ralentizado, ¿eh? Entonces, al subir, ves, aquí baja un poco, baja un poco, baja un poco, y luego ya, en el lockout, ya sube la velocidad otra vez. Muy bien, y este es el programa KinoVA. Lo uso, es el que he usado casi siempre, la verdad, es muy fácil de usar, para calcular, para ver la verticalidad de los levantamientos es muy útil. También lo he usado, esto lo he usado sobre todo para levantamientos olímpicos, para ver la trayectoria de levantamientos olímpicos y compararme con atletas de élite, por ejemplo. Y también para ver la velocidad de la barra, en qué punto hago más aceleración, etc. A ver si empiezo muy rápido el tirón, etc. Después, si queréis guardar el vídeo, simplemente le dais a, creo que es Save, y tenéis que guardarlo de forma combinada, creo que es. Uno solo te guarda el vídeo, que no te guarda lo que es la trayectoria. Esto te lo combina, o creo que es este, no lo sé, uno de estos dos. Para que te imprima la trayectoria encima del vídeo. Y si le dais aquí, lo hace ralentizado, o sea que os sale el vídeo, el doble o el triple de largo, si lo pones con la cámara lenta. Save, y lo guarda como .mkv, y ya está. Es muy sencillo de usar, y espero que os sea útil, y hasta la próxima.